¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Jále, poboble! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y acá juega el teléfono de esta obra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No te preocupes de prepararte, en las tribunas tu locura será honrarte Volverte loco es normal si sos un verdadero fan Vamos, vamos locos Llevo el cuello de tu vida, seguir cada partido es tu manía Haz lo que tienes, ya que va nada a ver al final Vamos, vamos locos Llevo el cuello de tu vida, seguir cada partido es tu manía